Ayer en San Valentín solo quería que me montaran y que me tocaran Ay, maldita ¿Por qué no me pasó eso? Tuve que salir sola ¿Lo pasaste en San Valentín sola? ¿Qué hicieron ustedes? Yo lo pasé trabajando, sola también En la noche hice una pajita No, yo ayer en día de San Valentín tuve un día espectacular con amigos Fui a la peluquería, nos pusimos fichas, mírenme nomás ¿Quién pasé y llora la peluquería a quedar con una mecha roja? Maldito, no fui seis horas Busca la boleta y que te hagan un reembolso Mi amor Que te devuelvan el efectivo Amor ¿Qué habrá hecho la gente en su casa? ¿Qué habrá hecho ustedes en San Valentín? Cuéntenos, nos pueden mandar su audio al más 569 29, 40, 26, 71 Bueno, que pensé que la tonta nos iba a cortar Porque recuerden que este programa es en vivo y lo pueden ver todos los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde Para mayores de 18 años Así que yo como tengo 17 me voy a parar y me voy a ir La tía tiene 17 en cada pie Oye Marina, ¿y tú? ¿Qué hiciste para San Valentín? Estamos contentos Estamos felices con una sonrisa de oreja Tu pelo está más brillante Fuiste a la peluquería con el franco Y los dientes también los tiene más brillantes ¿Y se puso rojo ahora? Está Pero la sonrisa no se la quita nadie La pasé muy bien, sí Estuvo bueno Fue una buena cita Ah, ¿tuviste una cita? Sí, cita de... Es que yo le llamo cita a salir con cualquier persona sea con mi mamá, con mi hermana con... Que sea para mi cita Ah, para mi una cita es cuando voy al médico Una cita con el podólogo Con el podólogo Con el urólogo El urólogo Sí, eso para mi una cita El rectólogo Ah Ese va, ¿y tú? Todos los fines de semana ¿Cómo se llama? Me fisuré, dice El faringólogo Otorrino 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 Laringóloga Otorrino Que es esta parte Y así nomás con San Valentín Cáchense que ayer yo fui al Cerro Santa Lucía después de la peluquería Ya Lleno de pareja Lleno de flores Pareja casi tirando en el cerro ¿Cómo estaban? Y casi tirando ¿Pero en qué posición? Sobre el pasto Había una banca ¿Qué posición? La mina encima y el loco así como abrazando ¿Era una banca con respaldo o sin respaldo? Sin respaldo Ah, era un trozo de cemento Como con las patas abiertas Y sin pudor Yo me saco las que les pudo ¿Qué hora eran? Bueno, las 4 o 20 4 o 20 Era 4 o 20 porque En esa estaba ahí En esa estaba ahí Con mis amigas Gente no Oye, pero San Valentín Sí, San Valentín Pero la gran pregunta es entonces ¿La gente celebra San Valentín o no lo celebra? Lo celebra en pareja ¿Celebraron San Valentín? Yo sí celebre Yo sí celebre Con su familia Sí, yo igual O sea, yo como que lo celebre con mis amigos, obvio ¿Y qué hicieron? ¿En serio? ¿Fueron a la peluquería? Sí Sí, de verdad fuimos a la peluquería ¿Cuánto rato estuviste? ¿Cuánto estuvieron por cabeza? Mira, lo que pasa es que somos 4 Entonces tenemos que esperar al final ¿Media hora por cabeza? Para después hacer la foto Hacer el contenido Igual a veces estoy media hora por cabeza Pero en otro contexto ¡Ay, de orgía! Y media hora En el sauna Media hora Sí Es que para que todo La mamá de la luxuri No todos aguantamos como tú, Marina Yo no nací con ese molde Ella O ayer Ay, pero en franco Que no sé nada Marina, ¿tu cita de ayer estuvo final feliz? ¿A qué hora llegaste a la casa? Se quedaba sin palabras Paso palabras Paso palabras Llegué a las 7.50, mi cosa ¿De la mañana? Hoy día, sí ¿Y a qué hora saliste de tu casa? A las 9.40 ¿De la mañana? De la noche Toda la noche Ah, fue la noche O sea, fue un zancar Ella no durmió ni se acostó O puede haberse acostado Pero no durmió O la acostaron Le llevaron en bracito a la camita También Con un ramo de flora Un chocolate Me fueron a buscar Y a dejar a la puerta de mi casa Ah, muy bien Eso para mí es una cita 10 de 10 Así se hace Aprendan El otro día vi un video De esta huevina argentina La chula latina No sé cómo se llama La argentina de ojos claros No la conocen La chonay No La huevina dijo Tú no te molestes Si yo solo quiero salir Con gente que me invite Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces Que me vaya a dejar Y a buscar y todo el hueveo Porque ese es mi tipo Si tú no estás Acabo de publicar ese mismo video Me encantó Lo amé y lo publiqué Huevina, soy Para todos Que todos lo vean Ay, que son Imagínate, alguien no tiene Cómo ir a dejarte A buscar en tu casa No me interesa Ese no es mi tipo No hay excusa Te pide un nuevo oficial Te pide Hay Uber Te puede acompañar A la puerta de tu casa Necesariamente tiene que ir al auto Acompañarte Para que tú no camines sola En la oscuridad Pero yo descubrí Que mi tipo es que me inviten Porque si tú no Como dijo la Adriana Barrientos Si tú no vales Un rol de Sushi Ese no es mi problema Pero tú lo pasaste sola Sola Pero igual traté de encontrar Una parejita Pero no me resultó No, no salió por ahí ¿Y dónde buscaste? Grinder, evidentemente Pero mi amor No, porque yo estaba buscando Algo que fuera a pasos De mi hogar O sea, quería ir ahí Un calentín y chao Un calentín y chao Nada de Valentín El Valentín lo tuve yo solo El calcetín me faltó El calcetín Yo creo que mucha gente Igual lo pasó solito Harta Está bien Yo partí mi día en el gym Ay, qué regia Hace pierna Igual yo creo que uno aprovecha El 14 de febrero Como de hacer algo O sea, si está ahí en pareja ¿Decís tú? O soltero Creo que es No, es segundo año Que hago algo El año pasado Fui con una Mi mejor amiga Fuimos a comer sushi A una cita Ay, qué tierno Y ahora este año Es la primera vez que salgo Con un hombre 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 Nunca había hecho algo Para San Valentín ¿Qué cosa te gusta En tus citas? Que sea que Para que la cita sea excelente Como 10 de 10 10 de 10 Que me hagan reír harto Ya Que hablen harto Harto Que no se le cae la Es que por lo general Yo hablo mucho Entonces cuando llega alguien Que habla más que yo Es como Ay, a ver Cuéntame todo Así yo callada Es como Guau, no me deja hablar Me encanta Ay, gracias Me encantó Sí, que sean atentos Igual, bueno Ojalá es que me vayan a buscar Y me vayan a dejar No sé eso Más que nada Que sea buena compañía Y para ti Que me estás mirando Sí ¿Cómo es una cita perfecta? Eso, gente ¿Cómo es una cita perfecta? Pero la brisa Mándanos Ella Recuerden que tenemos Un whatsapp En donde nos pueden contar Todas sus historias De ayer ¿Qué hicieron? ¿Fueron al cerro? O al cine O al cine O a un mirador O a un restaurante O al sauna Lo pasaron en la casita Viendo en Nefri Un pitito Claro Hicieron algo en casa ¿Qué hace tu cita perfecta? Primero que sea de izquierda Eso ya lo tengo claro Oh, que está bueno Estás tratando de comunicar ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Yo soy una persona? Mentiroso No soy como Ay, qué rabia Porque esta cola siempre dice que Onda, si le gusta la derecha Cancelado Eso ¿Cómo no le vaya a pasar el poto A un pene bonito? Si le gusta la derecha No hay flecha De cupido ¿Cachai? No, mira Yo voy a ocupar Como la frase que dijo la marina Pero la voy a cambiar A mí me encanta que me hagan reír Porque yo soy una persona Que siempre está con la talla viva Y hueviando Entonces cuando alguien Me hace eso a mí Me mata ¿Cachai? Yo creo que es lo mismo Que te va a sentir Un payaso Entonces sería tu pareja perfecta Sí Y vale Que haga reír Si no hay risas ¿Qué? Tuve muchos años Con el tachuela grande Yo le pasaba al chico El tachuela chico ¿Y cuántos payasos Cabiaron en el circo? Uno nomás Era un circo de 150 personas 150 por minuto Por minuto Pero ¿por qué siempre Mi ano, mi amigo Me dice Yo no he dicho nada ¿Por qué hablan de tu ano En el este? Tu ano de influencer Tienes una página En el canje, güey Tú eres la persona Que publica tu culo En Instagram ¿Cuándo has publicado mi culo? Yo publico el contenido Que subes Igual Qué bueno tener culo de corazón Aprovechando para San Valentín ¿Saben algo Que a mí me hace Una cita perfecta? ¿Qué? Los modales Lo descubrí hace poco Así como que coman bien Que no coman con la boca abierta Igual yo por ejemplo Antes mi hermana Y mi mejor amiga Me decían que odiaban Que yo ocupaba 100 servilletas Y las arrugaba todas ¿Y las dejás ahí encima de la mesa? ¿Por qué las arrugás? Pero las arrugás Así como que las limpio Y las arrugás Pero ellas como que las hacen cuadrado Ay, yo hago esa Yo la voy a dar ¿Sí? ¿Puedo yo también? Es la voy a dar Parto así La doblo ¿Cuánta clase? Después Me excitaste Y después Sí, una origami Una origami Y después terminaba ahí Una garza Un barquito de papel Hacía la huella con la lengua No, pero en verdad Me carga la gente Me carga la gente Que arruga la servilleta Me carga Pero me carga Ay, pero ¿por qué a mí me da lo mismo? ¿Pero por qué te cargas? Sentía algo en el cuerpo No, porque es como No sé Hay que doblarla Hay que doblarla Para que se vea listo A lo mejor tiene ansiedad el niño Entonces No, no, no Yo lo hago así Porque me gusta La cosa que esté limpia Como un culo ¿Cachai? Que venga limpio Yo lo ensucio Pero espérate El culo igual Así Igual el culo El papel de confort Yo lo voy doblando Hasta que me quede chiquitito Y le quedan todos los dedos Perdona Yo tengo una pregunta ¿Ustedes cómo se limpian? Es literal En serio ¿Cómo se limpian el culo Así como le dan vueltas Cantidad de vueltas Cantidad de cuadritos ¿Cómo lo hacen? Así No, pero en serio Para mí está buena Una pregunta importante Un, dos Vueltas ¿Y tú igual lo haces con vueltas? Yo saco como un poquito Y después como que le doy una vuelta Como un culo grande ¿Y tú? No, yo hago como Sí Vuelta Bueno, yo saco Depende del mojón que te Te pega Depende de cómo Porque hay veces que sale La caca súper Las princesas también Hacemos caca Qué lata Bueno, la verdad es que Yo saco Depende del cagón Depende del cagón Y la comida que haya Puede ser entre Desde cinco a dos cuadraditos Ella, ya los tienes contados Te lo juro que los tengo contados Ella, pero ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque este weón No me acuerdo Porque dijo que La servilleta Igual vi en TikTok Y los modales las citas Sí, porque ¿Cuántas veces Tobláis la wea del cagón? Eso Bueno, es que vi hace poco Un weón que tenía citas Con una weona Y que cagaban en el mismo baño Pero no eran pareja ¿Cachai? ¿Una cita? ¿Cómo? ¿Cómo? Un weón se comió una mina Y dijo Yo no soy novio de esta chica Pero esta chica me banca Y sale un video del weón Cagando así Pero con ruido Y la mina como maquillándose Ah, hasta los dos juntos en el baño Asquerosidad Yo no puedo No, yo la podría ¿Primero? Yo tengo amigos que van ¿Cómo se llama? Oye, hola gente Ay, saluda a vos Pancho Pancha Splash Conocen a Pancho Splash Es que a veces Ahora sí Ahora va a mostrar su cara Ahora recién lo estamos viendo Y ahora sí Ay, ahora sí Ay, qué onda que Ay, qué onda que Ay, qué onda Ay, pasa el foto Oye, oye Pero déjenme hacer la pregunta Es que hay gente Tengo amigos que van Con su pareja al baño Cuando están haciendo cacapos Ustedes no Yo tenía un pololo No, yo no, ni con pareja Yo tenía un pololo Que cuando estaba cagando Le tocaba la puerta Y yo entraba Me sentaba su pierna Y le daba un beso Es que estaba muy enamorado A mí solo me pasó una vez Que yo estaba cagando Y entró como mi ex Así a hueviarme Así como Y yo decía Bueno, estoy cagando Déjame el hueón como Hola Y yo así como ¿Podéis salir, por favor? No me gusta Pero nada está huea Es una situación tan vulnerable Como ver un hueón cagando Sí Bueno, espérate Yo les quiero contar Que con mi ex relación Vivíamos juntos Y toda la mierda Y a veces Estábamos viendo series Y yo decía ¿Quieres hacer caca? Netflix es chido Yes Quería hacer caca Obviamente Y no querían poner pausa Entonces yo abría la puerta Mientras cagaba Ay, Franco Ay, no Lo más fete Lo que ha dicho Entonces Pero con la luz apagada ¿Cachai? ¿Cómo? Mira, es que estaba en el baño Con la luz apagada El olor se asusta No sale Y el ex ahí acostado Pero mejor Seguía Y yo mientras cagaba Miraba ¿Y cómo te limpiás Con la luz apagada? ¿Por eso te salían Todos los dedos cagados? No, pues bueno Después de cuando Me tenía que limpiar Prendía la luz Cerrada Me limpiaba No podría ir cagar Con la luz apagada ¿No sabés dónde está tu hoyo? No, pues Lo he tenido toda la vida contigo Lo he pasado ¿Dónde está mi hoyo? Es que ha ido cambiando De tamaño Yo sí podría ir Con la luz apagada Pero así En la oscuridad total Lo sé Pero si sabés ¿Dónde está tu culo? Y cuando tenés que botar el papel Cuando tenés que limpiarte Yo creo Es como ¿Cuándo sé Que ya no estás sucio? Buena Buena Ah, dueli de los que mancha El confort ¿Cómo? Obvio Tenés que Yo soy de las que caga Y como que sale limpiecito Ay, esas me encantan También vi un TikTok de eso Un chiquillo que hablaba De esas caedas Que salen limpiecitos Esa caedas fantasma Hay veces y veces Hay veces y veces Porque hay veces Que la caquita sale Claro Ya, pero ¿por qué Estaba hablando de caquita? Sí, por favor Pero bueno Cuando pasa eso Uno tiene que sacar Dos cuadraditos Porque es consciente Oye, quería decir una cosa Tú te hacía el weón De que ahí no sé Dónde está el hoyo Y lo ha pasado Por tantas partes Y sobre todo Ayer en San Valentín Quizás no sabes Porque perdiste La sensibilidad, amigo Yo creo que la perdí Tiene el hoyo así El otro día le dije Entró Y me dijo Sí, hace rato Y yo no lo había sentido Ay, qué miedo No, yo creo que ¿Qué pasó? ¿Hay un ratón? No, que se siente baja Entonces quiere subir Esta Igual Hablando de citas De San Valentín Sí, volvamos 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 gente Por favor manden su audio Quiero escuchar su historia Volviendo a San Valentín Yo me preocupé De tener hartas citas Antes de San Valentín Para ver Si es que me salía alguna De todas las que tuve Ningún weón me habló Para salir ayer Mañana Iba a decir Qué loca Nadie me habló Yo siento que igual Como San Valentín Es como igual Si es que está ahí soltero Obviamente No vaya a buscar a alguien Para pasar ese día Igual un buen ennistro Sí Yo casi quería eso Yo no tuve tiempo Les voy a leer un Grindr Va a ser algo Pero para eso Hacía algo con tus amigos Salí con tus amigos Con el chico que salí ayer Con el chico Yo lo invité a salir Yo lo invité a salir ¿Tú fuiste a la iniciativa? Sí Le dije como Oye, salgamos la otra semana Y no sé qué más Y le dije Puedo martes, jueves Me dijo Ay, martes, es 14 Y yo así como Uy, no tenía nada que hacer Ay, yo tampoco Y yo como Ay, ya bueno Como salgamos Feliz Qué bien Qué lindo Hacer algo Conocer a una persona ese día Y pagularse a la pareja Chucha, obvio Ayer un hueón de Grindr Me dice Un segundo Pareja 14 de febrero Y yo le dije No tengo Y tú, mi hijo, tampoco ¿Quieres ser mi Valentine? Y yo Ay, no sé qué La hueón es que El hueón quería Tomar y ver una película Obvio Tomar y ver una película Y me dijo Lo más romántico que se pueda Y yo Ay, qué lata Olvídate Yo quiero ir a chupar potos No quiero ir a ver película Ahí hay una cosa bien importante La gente O nosotros El chileno Es romántico No es romántico Es cursi para la hueón ¿Sabes qué? Esa respuesta Después del audio Exacto Tenemos un audio Vamos Vamos con el audio Diga Aló Se puso nerviosa Hola chicos Esperando que estén súper bien Ahí está Aprovechando que están hablando Que hicimos el 14F La Marina La Marina nos dé la historia De las dunas Así que eso Ya vos Marina Cuéntanos ¿Qué hiciste? Ah, verdad que tú te fuiste a la playa Hace un poco No, subimos nada Gracias amiga Habíamos olvidado Habíamos olvidado Que la Marina Iba Después de la playa ¿Qué pasó en las dunas? ¿Qué hiciste? No sé qué pasó en las dunas Contexto Amiga, lo olvidé Necesito contexto No, parecía que era porque Iba a ir a la playa El día que estábamos con Rodri Ah Y dije como Ya, voy a intentar No Claro ¿No pasó? No pasó Me porté bien Ándate Muy bien ¿Te estabas preparando para ayer? Ah Ya Ah Y es verdad Pero se quedó callada Mira Quedó loca Quedó loca No, no, no Yo ayer salí Bien portándome Ella Bien, bien, bien Vamos a hacer ¿Qué te creemos Marina? No pasó nada Pero les juro que cuando pase Lo de las dunas Les voy a contar Eso Hay que hacerlo Oye, y hablando de eso Del chileno Si es romántico Yo creo que la mayoría Si son románticos ¿Por qué? Porque el 14F Obviamente cuando pasa Que fue ayer Fue todo el mundo Con flores Con chocolate Salían No, son románticos Sienten la presión del día Y van y compran la hueá Nomás Pero el resto del año No hacen ninguna mierda Porque te estaban en publicidad Pero para San Valentino Ay, qué romántico Todo lindo Y casi No es romántico Si es romántico Pero el chileno No es romántico Yo he salido con muchos hombres A lo largo de mi vida Y ninguno ha sido romántico Si han sido románticos Porque yo como que empiezo A tirar la hueá Así como Ay, qué joven que no haya detalles Tú tienes mal ojo Porque yo igual he estado Con hartas personas Que son muy románticas Igual Como que les gusta el regaloneo Y les gustan como Los O sea, en verdad Para ser romántico Uno no necesita dinero Pero como los detalles Detalles muy pequeños Es que por lo general Soy yo A veces no es como Yo siento yo Que a veces cuando Los detalles Como hay un chocolate Una flor Eso no sé si sea tan romántico Yo creo que algo romántico Es cuando uno demuestra Con acciones Como cariñito Te hago masaje Como weás, más así Eso lo encuentro más romántico Que regalar un chocolate Es que eso lo siento más como Siento que ser romántico Es como dar detalles Y sorpresas Y no sé Pero puedes cocinarle rico A tu pareja Es un detalle Claro, eso es romántico Pero lo que hay así En la intimidad Siento que es como Muy de parejas Como que Yo por ejemplo Como que no es romántico Ser afectivo Tengo dos ejemplos de románticos Un romántico de una persona Que era muy detallista Como de Llevar desayuno a la cama Me encanta Hacer como carteles Regalar fotos Cartas Hay algo ¿Qué es? Tenemos Ah, espérate Que no apagué mi Una interferencia Ah Yo estoy mirando Hace rato Me estaba volviendo Es que aquí hay ratones Yo el otro día vi la cola Uno Algo está haciendo interferencia ¿Cacharon que pasaron los ovnis? Pero de la cabeza Ah, que nada Oye ¿Cacharon que Estados Unidos Derribó un objeto No identificado? Ya, pero eso puede ser cualquier cosa No puede ser un Malditos extraterrestres Nos están arruinando Nuestro podcast No hay un celular por ahí A lo mejor que No No No, ya sigamos Démosle nada Yo creo que Igual la gente siente una presión De que Hay tanta hueá de corazones De San Valentín Por todos lados En la calle Te están tapando Vendiendo en globo Chocolate Flores Igual es como romántico Encuentro Sí, no sé Como ver todas esas cosas Pero siento que uno Lo debería Todo el año No solo ese día Como al final Se hacía ese detalle Ese día es como Puede ser romántico Sorprender todos los días Yo sueño con que llegue a alguien Que sea así como Detallista como Johan Pero ya estoy en eso Ya tengo mis estándares aquí Así que Las duras No me sorprende nada Pensé que lo habían encontrado ayer Ajá Ajá Pero lo estarán conociendo Además que Sí, ya estoy Ya estoy en búsqueda de Al primero que no sea así Chao Chao Lo corta Le corta la cara a todo Que pase el siguiente Oye, ¿ustedes se consideran románticos? Yo sí Yo no tanto Yo sí Me gusta el regaloneo Y weá Pero como que no O sea, es que el regaloneo No me hace romántico Soy regalón Pero no soy romántico Tú no eres regalón Yo soy súper regalón No, demuéstramelo ¡Ah! Hoy el día del día uno Que empezamos con el podcast Está tratando de conseguir El libro Sí, el otro día el Franco Me dijo El día de Guinti Quiere puro Hacer chupete Por Whatsapp ¡Oh, Franco! Amigo, tú estabas ahí Y yo te dije Le voy a decir a Rodri Porque no Y yo le mandé Déjame explicar Yo le mandé una nude Le dije Muéstraselo al de Guinti Y tú nunca me dijiste Nada, no te gustó ¿No me lo mostró? ¡Ay! Te quedaste tú solo Voy a contextualizar El Rodri se vio una foto Súper hot ¿No me lo mostró? El Rodri se vio una foto Súper hot, ¿te acuerdas? Y yo te dije Oh, mira Y tú dijiste Ay, se lo subo toda Yo le dije Yo le dije Yo le dije Te voy Le voy a decir al Rodri Y le estaba escribiendo Tú me dijiste No, no le digas Y yo Te dije otra cosa Le dije otra cosa Pero no fue eso ¿Qué dijiste? No, te dije Ah, no me provoca nada ¡Ah! ¡Qué mentiroso! Ah, pero ya me acordé Bueno, pero era broma Me encanta este cable Porque siento que es como Un pelo largo que tengo Ya, malac Me lo quiero echar para atrás Ay, gracias Oye, pero Oye, ¿sabes que yo Igual me considero romántico Pero cuando ya estoy Con la confianza De la hueá, ¿cachai? Y también regalo ¿A ti te gusta Como una cita Primera cita romántica? No A mí me encanta Cuando las personas Me demuestran Creo que están taladrando ¿A quién? ¿Qué está pasando? Te juro que revisé todo Y creo que están taladrando El hoyo Ahora que lo pienso Sí, como que me gustaría Como vivir una cita romántica Así la primera Hay gente que es muy romántica O sea, igual Sería raro Que lleguen a la primera cita Y lleguen como con flores Claro Yo igual encuentro esos cursos Y las flores Los chocolates Según yo eso se da mucho En otros países ¿Qué cosa? Como eso de llegar A una primera cita Como con una flor O con un chocolate Yo tengo una amiga Que el pololo Que estaba pololeando Y le gustaba mandarle flores Y esta buena le decía No me regalí esas chuchas No me gustan ¿Esas chuchas? Sí, esas chuchadas Con esa palabra Y yo le decía ¿Qué wea? Es que me paqué Ya, tranquilo Pero sigamos Llega a la conclusión De que hay personas De que le gusta mucho Que le regalen flores Peluches, chocolates Y otras personas Que no le gusta nada Wea Yo creo que ya Cuando está en relación Yo por ejemplo Las flores no me gustan No, a mí tampoco A mí me regalen Una plantita Una plantita ¿Cómo no le van a gustar Las flores, wea? No, wea Las flores para los muertos ¿Cómo el profesor Quien dijo que eran muertos? Las flores para los muertos Oye, me encanta ¿Sabes qué? Verte ahí con las pantallas Porque demuestras De que tienes habilidad Con los dedos Es ver a Juanita Tengo como interferencia ¿Qué es? Es normal El fantasma del amor Pero en serio Tengo una interferencia acá Es que tú quieres Que te dan a la madre Escuché como No, yo siento así como No Yo escucho Al Dieguín Le gustó por el poto Un fantasma mentiroso Los fantasma dicen la verdad Yo encuentro que igual Te han vendido Tanto esta wea De la flor Los chocolates La que entrega La que te regalan El ramo de flores Los chocolates Y los globos Que la wea se volvió cliché Entonces como que Mata las pasiones Los pétalos de rosa A mí si yo me encuentro Un weón lleno de una cama Me tira pétalos No sé cómo me lo tomaría Nunca me ha pasado Yo las tiro a la Si estuviera de novia Sí me gustaría Como que Que llegaran Pero que presten atención Porque yo por ejemplo A todos mis ex Les he dicho Bueno me encantan los girasoles Y de repente Van con una rosa Y es como Hermano Que tanto te cuesta Prestar atención A la mierda que dije Si no me gustan las rosas Me gustan los girasoles Pero porque tienen que ser Tan estrictos Les gustan los girasoles El gesto de darte la flor Debería darte lo mismo Si hay la flor Que más te gusta Y a lo mejor La compré fuera del metro Quizás eso Se lo olvidó Quizás no lo escuchó Yo doy lo que Lo que Quiero Cachai Como que Me tienen que dar Lo que merezco Cachai Si yo a mi pareja Le doy Lo escucho Yo cuando estoy enamorada De alguien Escucho todo lo que dicen Y se me queda grabado Porque es importante Para mí Entonces si yo voy a comprarle Una wea al weón Yo no voy a comprarle La wea que no le gusta Voy a decir Ah él una vez Me dijo Y ahí va la importancia De cuánto te escuchan Y cuánto le importas Toda la persona Yo creo que ahí también Va en el gesto De darlo Pero ¿Por qué te sientes Tan atacado tú? Porque yo Igual soy de ese tipo Lo que pasa es que Una vez la marina Me dijo que era alérgica A la palta Ah no Pero eso fue Eso no tiene nada que ver Bueno yo me sentí tan mal Porque yo sabía Que era alérgica Y yo pedía Y yo pedía Y Sushi la cuestión Comamos Y la wea Y la marina Y mira así con cara O este concha tu madre Si sé pero Me afecta Eso que dice la marina Creo que las personas Y después le decía Wea le saco la palta Y yo le decía No te preocupes De verdad queda lo mismo Yo estaba Es que yo estaba Tan enamorada De este wea Que me importaba un pico Yo creo que va en la persona Igual Como si Franco hubiese llegado Con una rosa Yo creo que hubiese sido ¡Rosa! Hermoso Pero sí Ya pero ¿Qué? ¿Alguna vez le han llegado Con un buqué de rosas? No Porque yo por ejemplo Yo por ejemplo Nunca No me gustan No soy tan O sea me gustan las rosas Pero tampoco es como Que quiero que me regalen Todo el tiempo Pero una vez me regalaron Un buqué de 100 rosas ¡Ay qué regio! Entonces a eso voy Como que no lo voy a negar Ni nada Mira Es que Es un acto muy lindo Si nunca hemos dicho Que lo vamos a rechazar Yo quiero decir algo Yo quiero decir algo Quiero decir dos cosas Dos cosas Primero Si algún día llego con un weón Que me dejó pétalos de rosa En la cama Las metemos a la ducha Y nos hacemos un baño de rosa ¡Ah me encanta! Buena idea Y segundo Sobre lo que dice la marina Yo creo que las personas Somos distintas Bueno Entonces como que Uno no puede esperar siempre Lo que uno da No es siempre lo que recibe Porque las personas Nos fijamos en cosas distintas O nuestros detalles Son distintos Es que yo voy a maería de eso Porque si tú estás ahí con alguien Entonces pero hay que Que te presten atención ¿Cachai? Y aunque sea el día De tu cumpleaños O cuando sea Decir Estás de cumpleaños Voy a darle la weón Que me dijo Como diez mil veces Que le gustaba Darle esa weón ¿Cachai? Es cuánto te importa la persona Y prestarle atención A lo que dice Pero muchas veces Como que uno dice algo No está No existe Y después O sea que podríamos decir Que para ti perfecto Te dije que era elégica A la palta Es una persona Que sepa todas las cosas Que Qué triste esa weón Me dejé con un trauma Con esa weón Te lo juro Yo me sentí Trauma No Trauma te lo hiciste Solo Yo no le dije nada Y vos porque Me ha huevado nada Pidió cien Sushi Ochenta eran de palta Más o menos Y los otros que no tenían Palta envuelto Eran Con palta adentro Mala cueva Mala cueva Por eso yo nunca los pido Con palta No me gusta Comí igual Comí igual Y aún así Después de eso Yo te quería pedir Por olé igual Así que da lo mismo Nunca lo hiciste Gente Gente Cuéntenos ustedes Qué regalos le han llegado Si les gustan las flores Les gustan los chocolates Mándennos sus audios Por favor Al número que está saliendo En pantalla Y donde está Franco Sí O no Qué tipo de personas son En San Valentín Por ejemplo mi hermana Cuéntenos la hueá que quiera Pero cuéntenos alguna cosa Que tengo ganas de escuchar Por ejemplo mi hermana Yo menos mal salí Menos mal tenía Esta reunión Esta cita Esta cita Porque ella Le hizo como Las aras tan detallistas Como yo Yo la veo y es como Me representas Cuando estoy Somos iguales La veo Voy a hacer frutillitas Y estaba haciendo frutillitas Como bañan chocolate Chocolate rosado Blanco y negro Con perlitas de corazón Corazones Llegó y me pasó Unas a mí Y yo así Ya menos mal Voy a salir Y tenía la masa La pizza lista Después llegó el chopo Y ahí se quedaron Con una chelita Hicieron pizza casera Vieron a hacer Ellos son de los que Netflix y chill Netflix chill Y comer Y la sala Y el chopo Yo con unas flores Y yo así Ay feos culios Me voy Ay No llegó Me voy Yo me voy por sexo ¿Qué? Eso hubiese dicho yo Yo me voy por sexo Anda para mí Celebrar San Valentín Con un pololo Es como ¿Tú crees que ellos No tuvieron sexo? Follar, follar, follar Yo creo que todos Tuvieron sexo ayer Obvio Pero yo creo que ayer Fue como un sexo más Romántico Piel con piel A mí me gustaría Algo loco ¿Pero tú celebraste Alguna vez San Valentín Estando en pareja? ¿Lo celebraste Tu larga vida? No Nunca Creo que No, nunca No, yo sí El año pasado Yo lo celebré Yo sí lo celebré Yo era más Yo lo celebré En pareja Tuve una pésima cita Ahora que me acuerdo Sí lo celebré una vez Pero con un ex Que Bueno yo una vez Le regalé una rosa Y no le gustó Ah no Los regalos Siempre se agradecen Gente aunque no les guste No, pero Fue con un ex Y mejor olvidar Así que vamos a decir Que nunca tuvimos Mejor olvidarte Bueno yo una vez Fui a buscar a mi ex A la pega Con flores Y fue la primera vez En mi vida Que regalé así O que fui al lugar A regalar flores Me sentía tan vulnerable Pero a la vez Como con ganas de hacerlo A mí me da la pena Cuando hay gente O sea cuando hay Como personas Caminando en la calle Y los veis con el ramo De flores así Como que tú sabías Que van De abajo Como el profesor girafales Va para abajo Va para abajo Como que no me lo Ah como que no se lo recibieron No, pero a mí Si me lo recibieron Y todo Y fue cool ¿Y qué te dijo ella? No fue como que fui Y... Ah ¿Qué te dijo? Eh, no Si después nos íbamos A otro lado Como que lo fui Lo fui a buscar A su pega Con un ramo de flores Fue un detalle Que se me ocurrió ¿Viste? Ese detalle Ir a la pega Hacerlo Ah, pero era él Oye Y después se fueron En el metro En auto Ay, weona En auto Porque ahí yo andaba Pero bueno ¿Qué tiene que ver Esa weona? Porque weón Que paja andar Con las flores Culía en el metro Si la persona lo vio Le dijo ¿Por qué estuviste Se llora en la peluquería? Pero él le dijo Pucha, no hay nada Que hacer Es que tiene envidia De tu pelo Porque él siempre Quiso tener toto No, si yo también Yo también tengo rulo El único En el hoyo Rulo en el hoyo Pero no dije dónde No dije dónde Es la única parte Donde le sale un rulo En el hoyo Escuchemos Un audio Que nos mandaron gracias Hola Yo caché Que están hablando Del romanticismo En las relaciones Y Puta Considero que A mí me gusta Que sean románticos Románticas Conmigo Pero No me gusta a mí Ser romántica Porque siento que Uno da mucho De repente Y como que No recibe Lo que Uno espera No sé No sé qué pensar Sobre eso Saludos al Franco Y la Marita Que me encantan Los amo ¡Qué linda! Te mando un besito Oye, yo le quería responder Yo le quería decir A ti que estás escuchando Que tú tienes que dar Sin esperar nada Cambio Tú solo entrega Y al final La vida te va a retribuir todo No tenés que esperar Que Un consejo Que católico Y bueno Yo creo que Si tus estándares Están altos Vas a encontrar Esas personas Que hagan lo mismo Por ti Sin pedirlo No como la Marina No como yo Mis estándares Estaban tan bajos Que me conformaba Con gente muy básica Muy básica Entonces como que Siempre estaba desconforme Porque era como Como que yo siempre Había más Y ahora ya no Es que al final Uno puede entregar Mucho, mucho Si la otra persona Chucha No entrega Al final Que aman a la otra persona Yo creo que Hay un detalle Que a mí me encanta Que en San Valentín En verdad Así como de romanticismo Es que me dedican canciones Para mí eso Es como El tiempo Como de escuchar la letra Y decir como Esta canción Me recuerda a él O a ella Y fue por esta fecha Fue en el domingo Que nosotros Nosotros con Mi banda Ayamusic.cl Que nos ponen Ella Ya Justo para el 14 de febrero O haces la promo completa O no la haces Ayamusic.cl Busquen nuestro último tema Piquetú No se pongan Piquetú No se pongan Piquetú No acuerdo si fue hace 2, 4 años 2020 2020 Para esta fecha Con Aion decidimos sacar un tema Como romántico Para el 14 de febrero Que se llama Bajo la luna Dice que estoy sola Se llama Bajo la luna Y el tema es súper bonito Súper romántico Y real Para que lo dedique Para dedicarlo Para dedicarlo Es mi tema favorito Y yo lo dediqué Lo dediqué a la manita Yo a mi ex le dediqué Fue muy lindo Yo estaba en Miami Lo ponía así en Miami Y le decía Te lo dedico Escúchalo Yo a mi me dedicaron O sea no mentira No me dedicaron Yo dediqué A Caramelado De María Becerra ¿Te gusta la María Becerra? Si me encanta No se si es más de María Becerra De Nicki Nicole Me confundo Bueno Pero a Caramelado A mi ex El que me hizo sufrir más Bueno Yo no se si he dedicado Canción ¿No? Después le dediqué Eso si Tu castigo De María Angelique ¿Por qué no perdamos Yo dedicaría a delincuente ¿De quién? De la toquilla ¿Cuál es esa? Vamos a sacar ¿Cuál es esa? A veces me lo meto a pelo A veces con condón De donde me cuento Ah Disculación Esa quiero que me dediquen De ella A mí me gustaría que me dediquen Chulo Chulo de la vallal Tiene cara de que en la cama Te da duro Ah Yo creo que me dediquen Una del Pailita ¿Cuál? A ver Vi una No se me hace ninguna Estoy le siento Hay una del contenido Ah Es colombiana Pero me dicen No a mí me dedicaron Una de Ellie Goulding Una vez Y fue una relación Army Army Me dedicaron Army Yo pensé que te habían dedicado Burn ¿Cómo es la? Burn No una army Que dice como Estoy junto contigo Somos como una armada No sé Una hueá así ¿Cuántos hueones eran Los que estaban en esa relación? Era una poliamorosa No pero Esa relación Fue muy tóxica Y terminó muy mal Que yo de ahí Como que vete de mi vida A Ellie Goulding No sé nada de su existencia Hace años Ay que triste Y te gustaba antes Si me gustaba antes Esa canción Yo creo que ese El problema Es dedicar como Temas Porque al final Le imaginas Una canción Que te encanta Es tu favorita Y después Te hacen Mierda la vida Yo creo que me dedique Piquetú Ay no No hay que atraparse Yo dije Ya ahora que me acuerdo Yo dediqué dos veces El mismo tema Y a distintas personas Eso sí que no se hace ¿Qué canción? Pero es que había sido Una mierda Entonces yo la voy a seguir Dicando hasta que Él le indica ¿Qué canción es? Era esta No te pongas piquetú No Disfruto Disfruto Ah que buena canción Disfruto Que era mi primera vez Hace mucho tiempo No esas canciones No sé Pero a veces De batalla Bueno esta canción Es muy triste Y me acuerdo Que un día Como que la puse Y ¿Te acordaste de los dos? No 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 El primero que se la dediqué Y yo la escuchaba cantando Y me dice Ay que linda la canción Y yo así ¿No la cachai? No Y yo hueón Te la dediqué ¿Qué te pasa hueón? Viste Si yo estaba con puro hueón Ah de verdad Entonces esa canción No es válida Ahora la voy a dedicar Hasta que llegue alguien A decir Te la dedico La técnica es Y yo creo que La gente en su casa Va a estar de acuerdo Es dedicar una canción Cuando estás enamorada Pero si te rompen el corazón Buscar una canción Porque hay un millón Que Para dedicarle en mala Ay hueón Pero no es como que Se la manda y le hiciste La dedico No Uno la canta Uno la siente Y se la canta Sí La gente en su casa Cuéntenos si han dedicado Algún tema ¿Qué tema? ¿Qué tema han dedicado? Cuéntenos Quiero saber Bueno y va a les palo Yo la música Porque uno se identifica Yo tengo una playlist Hueona ¿Para llorar? No, no Pues música Así como No sé si hay cacho Que está en YouTube Ahora hay Canción cuando eres El amante ¿Cacho? Ah ¿En serio? Bueno yo hice En Spotify Cuando terminé mi relación Fue como Playlist para superar a tu ego No Y son puras canciones Así como de maldito De relletón Y hueón Sí, de calenta Hueón Te ospuro que sirve Escuchar esa playlist ¿Sabes lo que vamos a hacer? My World va a hacer una playlist Para dedicarla a tu ex Ándate hueona El Pancho dijo Y esta va a ser la primera Escuchen ¿A tu ex? Oh No Es la canción que le dedicaste a la marina Y vos dices Romántica Romántica Pero era como para Sí, que se confundió la cola Hueona Tengo esa playlist ¿Qué dice? Dice Po Cuando eres parte De una alta infidelidad Infidelidad Cuando eres parte De la comunidad De la alta infidelidad ¿Tú eres infiel? No, no Son canciones como Hay gente que le han sido infiel Igual dicen que el 14 de febrero Es la fecha para los arrepentidos Los que regalan Osos de peluche Esos son infieles Mientras más grande el oso Más grande la caga Que se le han dado Exacto Una vez Una amiga hueón Llegaron con un oso De hueón Como a 4 metros Y yo Amiga ¿Qué caga se mandó? Este hueón Se la había cagado Ay, qué rabia Me carga la Si te regalan un peluche O el hueón es muy tierno O Te están cagando Sí, no Qué preocupante Preocupante Por eso mejor Hagan detalles Todo el tiempo Para que el día Del 14 de febrero No sea como Ah, pensé que para que el día Del cagazo Pase más piola Porque nosotros estamos De parte de todas Ah, de las que cagan Y las que No No, yo jamás he cagado Es broma ¿Cómo que no? Ay, no fue nada Súper serio No ¿Tú has sido No, generalmente ¿Has cagado a alguien? No, a mí me han cagado Siempre así que ya entiendo Entiendo los patas negras Me carga la infidelidad Onda, si ya no Quería estar con esa persona Bueno, listo Como, termina el agua Porque tienes que Estar con otra Para que la otra persona sufra Amiga, no todo el mundo Puede ser como tú No, sí sé que no todo el mundo Es como yo Que no te pongas piquetú Desgraciadamente No te pongas piquetú No te pongas piquetú Sí, esa es el agua Hablando de regalos ¿Qué cosas como que le han regalado Que han dicho Oh, qué especial Qué tierno Hay muchas veces que hay regalos Que te tocan Así como Oh, no puedo creer que me diera esto Muchas veces son hechos Con las propias manos De las personas Sí, cartas Una vez me regalaron Dos pololos Me han regalado como fotos Atrás como Con una dedicatoria Tierno Lo máximo que me regalaron Una vez por romántico Fue una entrada al Lola Para los tres días Ah, me encanta Ese era un buen pololo Mira Él me quería harto Era súper detallista Caleta Me hacía desayuno Falta con atún Ah Regio Después con el estufo vivo No, Regio Y a esa preparación Le decía a la natto Ah Así que Nunca más la hice Porque en verdad me recuerda Es cuando Pero debería agregarle Un ingrediente extra Para que sea distinto Merken Merken Listo y cámbiala A veces le pongo igual Como semillas de Ajonjolí Ella Bueno, a mí me regalaron Como una botellita de jugo Chiquitita Con muchos como papelitos Enrollados adentro Y decían como cosas muy tiernas Así como Me gusta tu sonrisa Me gusta cuando haces esto Me gusta cuando Ay, qué lindo Eso es lo que yo creo que es lo mejor A mí nunca me he hecho eso También estuve También tengo muchos regalos Tengo muchos como dibujos Estuve con una persona que Dibuja ¿Cachai? Muchos dibujos de mí Y los tracciones Ay, qué bacán Igual tengo un dibujo mío Era como Jack del Titanic ¿Sí? Ay, ya O sea, todo Dibújame como tus chicas francesas No, y me hacía hartas cartitas Y tarjetas Y las tengo todas guardadas Eso lo encuentro muy romántico Eso me encanta Ay, las tenéis guardadas Igual El primero que dije Lo boté Ah, ya ¿Cuál? Porque terminó mal ¿Cuál hiciste? ¿Qué cosa? El de la botella La botella, sí Ah, ese lo botaste Y los otros los tenéis guardados Sí, me encantan De repente las encuentro Y las veo y es como Igual los leo y digo patético No, me encantan Una vez me dijeron Que me iban a hacer una carta Porque esta persona se iba No sé a dónde Ah, y le hacían una carta A Braille porque era ciego No, no, no Y yo le dije como Y la venía así ¿Qué weá? No entiendo nada No, yo le dije como Oye, te estoy haciendo una cartita Para tu viaje No sé Pero fue Yo no estaba esperando nada Cambio Le dije Oye, te estoy haciendo una cartita Y la weá Y me dijo Ay, en serio Me dijo Yo igual Y yo como Ya, bacán Y el día antes de que se fuera La weá Yo le digo Oye, toma tu cartita Y la weá Y la leyó así Y yo le dije ¿No me estabas diciendo una cartita? Y bueno, así ¿Yo? Y yo así como Weón, ¿por qué me mentí? ¿Con qué persona estabas? Weón Así que después me hicieron la carta Pero fue porque Porque Ah Ay, lloraba Bueno, a mí me han hecho Regalo en pareja Una cajita Como con fotos Dentro venía como Una botillita chica de whisky Ah Venía 2G Una foto con una dedicatoria Y chocolate Ah, pero esto fue hace poquito No, no tan poquito Fue hace harto Ah Pero ¿sabéis qué? Ah Tengo igual fans ¿Tú cacháis? Bueno Y eso Y ellas, las neyas Te lo juro que Son los regalos más lindos Que me han dado Les doy las gracias A todos los días Eh Weón, de hecho Me han hecho cajitas Como que se mueven Y cada una tiene una foto Me han hecho cartas gigantes Ah, dedicación Carteles Weón, me han hecho Esa hueá de la botella Con como 100 cosas Sí Vacales tuyas Que me gustan de ti Weón, weón Es muy tierno Qué lindo Es el amor más lindo Yo tengo cartas de mis amistades Y tengo caleta De mi amigo Y tengo un cuadrito Porque San Valentín No es solo para las parejas Sí Tengo un cuadrito Que me dio mi mejor amiga He hecho con su manita Así como que pintó Una florcita Y lo tengo puesto en mi piel Y miento, si me hicieron una carta Una vez Ahora me acuerdo La había olvidado Pero fue una carta muy intensa ¿Ustedes les gustaría celebrar Con los amigos San Valentín? No Sí De hecho yo lo he celebrado No lo quiero Ayer fue la primera vez Que fueron a la peluquería juntas Sí, eso no es celebración Eso lo decimos Sentirte bien contigo mismo Eso es la peluquería No Encima sí Hay gente que es feliz Cuando va a la peluquería No El barranco por ejemplo Mira como trae los rulos Pero Ay, me encantan Que no me acuerdo Si el año pasado Todo lo celebré en febrero Con mi amigo En los Andes Fue el año pasado Oye Paréntesis ¿Te sacas el pelo con difusor? No ¿El cabello? No ¿No? ¿Y eso rulo? Fue en al aire Tu pelo original es con rulos Ah, sí, po' buena Mira Mira ¿Por qué que tanta agua con mi pelo? No, no Oye, igual En San Valentín Pero si yo igual tengo rulos Solo que yo me lo alizo Todos los días Oye En San Valentín Suele pasar de que las personas Buscamos un lugar para tener una cita Y a mí me pasa que tengo lugares Que tengo bloqueados Como que nunca más voy a ir con alguien Porque ¿Se trae mal los recuerdos? Sí Decimos recuerdos Por ejemplo Hay un Hay un restaurante que ¿Puedo decir el nombre? No Sea lo mismo Insert Coined Ah Pero bueno No lo puedes vetar Es bacán No, es bacán Pero nunca más No lo puedes vetar No Ah, pero en cita Sí, en cita ¿En amigos? ¿Con amigos? Sí, con amigos voy No lo detigo Eres muy bacán Ah, no Yo no soy así Como que Yo cancelo lugares No dejo que Una persona Que no sucedió Como debía ser Como que arruine eso Como si al final Yo a las personas Les muestro mi lugar favorito Por ejemplo Yo tengo un ramen favorito Y ahí llevo a cualquier persona Bueno, si yo tengo cita Voy a llevar a todo el que quiera ir para allá Oye, ¿queréis probar mi ramen favorito? Vámonos a lo mismo Que sea mi pareja Que sea un pinche Que si es mi ramen favorito Es mi ramen favorito Yo se lo muestro a quien sea No voy a dejar que me lo bloqueen Concuerdo con eso totalmente Me pasa que esa vez que fui Fue como para celebrar una cosa romántica Y bueno, discusión Entonces fue como malo Como que tenía un mal recuerdo En ese lugar El otro día pasé por afuera Lo miré y dije Oh, nunca voy a volver a este lugar Ay, no Tenemos que ir Para que suba el trauma Así que si nos está viendo La gente de Incercón Invítenos, por favor Para que el Rodri supere su trauma ¿Ustedes en la casa Ustedes han llevado como A otra pareja A un lugar donde iban Como con su expareja? ¿Ustedes serían La típica pareja Como de ¿Me trajiste al mismo lugar Que tu ex? ¿Estás haciendo lo mismo? ¿O serían como Ay, qué rico Y ahí venido con gente Sí, con mi ex Ah, bueno ¿Qué tipo de personas serían? A mí no me gusta ir A los mismos lugares Pero yo conozco gente Que sí sería como Estás haciendo lo mismo Que hacías Y atrapada e insegura Yo hay lugares Que dejé de ir O ya no voy en realidad Porque iba con algún ex Como weán No fui nunca más Al New Sushi Porque iba con un pololo Que le gustaba mucho Había otro lugar Que vendía unos sándwiches Exquisitos Weán Yo creo que Eso es como Más válido Como cuando así Weas Como por ejemplo Puta Iba todos los meses Al lago No sé qué Y ponía una manta Con mi ex Y no voy a llevar A hacer lo mismo A mi actual pareja Si esa wea Era algo de De mi ex pareja Como cosas que son Más como Sí, pero Sí, pero si es algo Como un restaurante Como que yo siento Que no Con la comida no Yo tengo una pregunta Como que Le van a decir Al ex Estuvieron ahí O sea A la pareja actual Que estuvieron ahí Consuelo Obvio Yo prefiero Que no Yo pregunto Yo pregunto Todas esas cosas ¿De qué te sirve Atraparse? Por eso Porque al final Te atrapáis ¿De qué te sirve? ¿Para eso la pasáis bien? ¿Pasáis una estupenda tarde? ¿De qué te sirve? Ay, lo que quería Pasó una estupenda tarde Después ver el noticiero Ay, Franco Cosio Lo confundieron Con un animal Ay, ehm Qué hueá tu risa Dieguín Aprende a reírte Lo viste Tu audio Ay, bájenme No, no sé Es que encuentro Que hay tantos lugares Que uno puede ir Que para qué ir con el ex Por ejemplo Si alguien me dice Siempre venía acá Con mi ex poloreo O sea O buscamos otro lado Y no venimos más Es que esas cosas No hay que decirlas Me empezó a crear yo Pero es que si venía Siempre como Veníamos cada cumplemese Acá ya distinto Pero si fuiste una vez A la hueá Como a celebrar una hueá Como que Pero por qué estar pendiente De lo que hiciste con el ex O lo que hizo con el ex Fue algo son ex, Juan A ver Yo tengo memoria Yo me recuerdo del pasado No, yo igual lo entiendo O sea, yo igual te entiendo Porque quizás esos lugares De verdad tuviste malos recuerdos Obvio Y mejor busco otro lado Pero es que al final Como que Pueden llevar a harta gente ahí Para tener hartos recuerdos Y al final como que Se te mezclan Y lo olvidáis Es una buena opción Es una buena opción Puede ser Yo no voy a dejar Que mi lugar de ramen favorito Deje de ser mi lugar favorito Porque ahí fui Y igual peleé ahí una vez Con un ex Y después que fui a una cita Con otro huevo Fui para ir a mi ramen favorito Y la hueá Y ni Llegué y ni siquiera Me acordé de la hueá Es verdad Sí Vamos a ayudarte a soltar Sí Vamos a ayudarte a soltar Y vuelve Y vuelve a la insert coin Insert coin Es muy bueno Es bueno la insert coin Yo nunca he ido Ay que les gusta Es que hueón Es entretenido Porque va y comís rico Puedes jugar Puedes conversar Ahí es donde podés ir Comer rico y jugar A un motel Comer rico Esa cita Encuentro que de San Valentín Obvio Un jacuzzi Un jacuzzi Regia Con piscina El otro día un hueón Me dijo como ¿Cuándo vamos a dormir juntos? ¿Se acuerdan que les conté Que estaba saliendo con un hueón? Ya filo Me dijo ¿Cuándo vamos a dormir juntos? Y yo le dije Ay no es que en mi casa no se puede Porque está mi hermana Y en verdad no llegó nadie a mi casa Y le dije Y tú ahora te estoy cambiando Entonces no sé qué Me dijo ¿Pero podemos ir a otro lado? Y yo le dije Yo no Voy a ir a un motel Me dijo A un hotel Y yo ¡Ah! ¡Ándate! Pero cómo Le está diciendo que hay un motel Y tú no querías No Si no Feliz con ir a un motel Me da lo mismo Pero en verdad Ese es mi tipo Ese es mi tipo No en verdad Es porque no me lo quiero tirar Cuando le dije No es que no me quiero acostar Todavía me da miedo ¿Y quién le da miedo? Es muy caliente El hueón así como que Ay hueón Ay vos La acabó Qué caliente Ayer buscando el Grindr Y toda la hueá También el Instagram de caliente Pero por eso depende la persona Él es una persona Ay me quemé Tiene apego evitativo No Lo que me pasa es que Él me gusta Psicológicamente Entonces No No me lo puedo tirar todavía ¿Por qué no? No te quería enamorar No me quiero enamorar Esa es la hueá Dilo Dilo a la gente Entonces Si me estás viendo Asume que esto ya se acabó Te voy a bloquear Te voy a bloquear No porque me gustaba Solo de forma psicológica Y me di cuenta Que no quiero que me guste así Yo quiero saber La gente en su casa Si son de esas personas que Como en ¿Roderil? ¿Cómo te llamas? Roderil Si te agachas y te lo digo ¿Te suenas arriba? Qué falta de respeto más general Oye soy una dama Una Una Ay ¿Pero qué? ¿Por qué? Y la dama se lo Una dama Yo soy una dama Porque me lo como con tenedor El mejor cuchillo Y serrieta Y serrieta En vuelta Ya Yo quiero saber Si la gente en su casa Son como el Roderil De que como si les gusta a alguien Puta No se lo comen O dicen No voy a tirar Y se aguantan las ganas O son de las personas Que es como Ya hueón pico Si se da Se da Y lo voy a hacer Porque yo soy de las que Si se dan las hueá Y se están dando Y uno lo siente Como que solo lo hago ¿Cachai? Como Solo lo vives Solo vivo y la hueá Como que no lo craneo tanto Así como Hueón se está dando Y hueón Estamos congeniando Brígido Como Voy a darle Eso no me va a hacer perder Mi valor como persona Los dos estamos igual de calientes Sobre todo si somos personas Que tenemos nuestro tiempo limitado Y lo estamos entregando Para algo Bueno aprovechémoslo De hecho creo que si Un hueón piensa así como Ay no Yo no podría poner Con una mina Con la que tiré La primera vez que la conocí O tuve una cita Como que chau ¿No? Y tipo Como que ha hueonado ¿Para qué te ponen En esa situación Si tú no eres así? No, no Porque he escuchado A gente decirlo Como a hombres Y es como ¿Qué te creís vos? Como Igual yo por ejemplo Tengo gente para tirar Y gente para salir Que no mezcló esos dos mundos Ay tú eres como Hanna Montana Es que hay gente Que en verdad No me interesa conocer Que solo me la quiero tirar ¿Cachai? Y gente que estoy conociendo Pero que no me quiero tirar Porque No te voy a enganchar No porque si no Después me va a valer pico ¿Y qué tienes vos? Al final con la gente Igual te vale pico Es que eso Eso es distinto Porque yo por ejemplo Tiro solo con gente Que me causa interés Y que quiero conocer Ah ya Es como Ya yo tiro con Ya sí Ahí caemos de nuevo En que las personas Somos distintas Sí Igual soy distinto A ti amigo Sí Yo de verdad Tengo Tú pasas ahí la colita Él es piquetú No Dos tequilas Él no pasa la colita Ella es tranquila Hasta dos tequilas Ay no No te veas reflejado En mí Por favor Es que el dieguín Se me sienta al lado Como que se me empieza A pegar Lo puta No Esta buena Esta buena Es muy empatuda Siempre que salimos de aquí Él nunca se va con nosotros Porque va a culiar Es verdad Porque esta buena De vos Déjame decirte Mira Les quiero contar Gente Estos dos teléfonos Son del Rodri Ya entenderán que uno No No voy a decir nada Usted lo va a En su casa Lo va a deducir Yo no vendo ni drogas Ni paso el poto Lo que pasa Es que yo soy Ciclista ¿Dónde está mi casco? Ajá Para que me crean Miren con las calzas Que ando Ella Bike hair Estas no tienen choros O sea de poto ¿No tienen choros? ¿Qué? El viernes vengo con poto Hay unas que tienen Como una toalla higiénica Acá Vivo la fantasía de mujer Eso es como Para que no te duela O porque curiaste mucho Y no querés que te duela El otro día También Es porque a veces Con esta que no tienen ese poto Uno va andando en bicicleta Se sienta Y pa Te aplasta y un coco Ya pero no cambié el tema ¿Por qué he tenido teléfonos? Ya pues tengo dos teléfonos Porque como soy ciclista Bueno la pelé No es que trabajo en política Entonces uno es personal Y el otro es del congreso Uno es mi celular Que casi nunca tiene batería Y el otro es el celular Que siempre tiene batería Porque uno Escucho música desde acá Y lo conecto a Este parlante Y dos Porque hay una aplicación ciclista Que ocupa el wifi Aunque esté en modo bien Entonces lo puedo tener Todo el rato Y no se me calienta este O no Gente ¿Usted le creyó en su casa? Por favor comé No me interesa Mándenme un audio Uno de esos es para grinder Y si se ve la foto Puro pico Puro pico Una es para la gente Que le interesa Y otra es para la gente Con la que solo tira Exacto Con esta grabo las historias Con esto Llamo a las historias No se creen a él Yo tengo ocho celulares Igual tengo uno Con los que hablo De la cárcel La verdad La PDI está viendo Estoy feliz De tener una cita Con un maleante Ay no Criminal Criminal No Es mi fantasía Alguna wea mal Te manda a matar No yo no quiero No sé Porque no sabí Tenés que estar siempre en buena Porque si te ve ahí en mala No pero una Se chupa Pero weona Viste que eres puta weona ¿Con quién ¿Qué tipo de personas Sería para ustedes Una cita perfecta? En la cárcel Lenin y jabón ¿Qué tipo de personas? ¿Cómo sabes? Fue con razón Saliste No se te cayó Esa fue la wea Que más te dolió Cuando no se te pudo caer el jabón Era solo líquido No yo era la putita del Eras la mujer Sí Oye ¿Qué tipo de personas Haría que sea una cita perfecta? ¿Cómo? Por ejemplo Yo si tuviera una cita Con un DJ Eso ya lo hace perfecto Porque el weón es DJ Solo por eso Ay amigo No puede ser una caca Weón Puede ser un DJ Puede ser una mierda Si habla es pura wea O que te hable todo el rato De la DJ No a ver Están confundiendo las citas Yo no estoy diciendo Que voy a tener una cita En un lugar Para conversar con él Tirarme al weón Así como que el weón sea Pero es que tus citas Somos distintos Yo no tengo citas Para culiar Pero me encanta Así como No sé conocer un DJ Comérmelo Salir así como Tomarnos algo y comer Pelarse No es cita Eso es ir a pelarse Maraquearse Es cita Me siento el punto No trates de ponerle Un nombre distinto A tu putería Y si tú me preguntas Con la persona Que sería perfecta la cita Sería como con alguien Con iniciativa Alguien Conversación Conversación Inteligente Responsable efectivamente Que pregunte responsable Alguien chistoso Quiero que valga la pena Y que sea interesante Todo bien Todo increíble La conversación fluía Y toda la weón Y después pasó Fuimos a tirar Y horrible weón Como que no se vio Y como que Ah mal Y desde ese día Escribió Pique tú Ahí sacó la inspiración ¿Les gustan las citas Con final feliz? Honestamente Sí ¿Gentes en su casa Les gustan las citas Pero ese día me pasó que No No se vio No hubo química Como que no Horrible Yo solo tuve Una cita Con final feliz O sea no En verdad Tenía hortas Pero solo tuve Una cita Como de cita en serio Que fue con un weón del sur Que me gustó Y este weón me está confundiendo Me va a buggear Así Y después la puta soy yo Es que weón Mi cabeza piensa Mi cabeza es como Un abanico de colores ¿Cachai? Entonces en esto Pueden pasar muchas cosas Como que Tengo muchos conceptos Cuidado que dice algo Nos dimos cuenta Nos dimos cuenta Nos dimos cuenta ¿Conceptos o glitches? Cliches No La weón es que Tuve una cita con el weón Y me gustó tanto O sea como que Me calentó tanto Porque era muy jote Que me lo llevé Para mi casa Ha sido el único weón Que ha pisado en mi casa Y es del sur Guachito rico Hay que venir al sur 10 de 10 el cabro Mírate Los del sur se portan bien Así que ahora Le eché el ajo A todos los del sur Eso sí Cuidado con las de Conce Las de Conce son locas Este tenía un registro Y las de Talca Igual son minas Y las de Lo Andes Son unas putas Las de Lo Andes Son las más maracas Sí Y real Lo puedo confirmar Bueno Yo nací en Santiago de Chile Maldita desgraciada Maldita perra estúpida Viví Sí Pero de allá No soy Tú sabes cómo son las de Osorno ¿Tú sabes cómo son las de Osorno? No ¿Tú sabes las de Oson? No Y las de Arica Esas son facilitas ¡Ah! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está hablando? ¿Las de Arica sacan pica? ¡Ah! ¿La de Arica no palpita? Ella no, no sé Pero yo al menos No tengo como esas citas Para solo follar Es que eso no es una cita Eso no es cita Depende ¿Hay cosas que se dan? ¿Pirar? Depende del punto de vista Porque yo una vez tuve cita como para tirar Pero al final no era como que fui y tiré al tiro Sino como que fui Hubo un tiempo donde compartimos Ya, pero que eso es una cita Por eso te digo Pues estoy ¡Explicando la wea! No sé Yo tengo cita Y no voy como con la mentalidad de tirar Como que Es que hay distintas citas De repente se da Solo se da Eso se dio por sí, po Por favor en su casa Según yo se da Como que no es como voy a ir a tirar Como yo si tengo cita Es como voy a llegar a mi casa a tal hora Voy a ir a comer Y de repente ¡Puf! Yo estoy seguro que Por favor Alguna persona que nos esté viendo Esté de acuerdo conmigo ¿Ah? O con la Marina Gente, escriban Alma 52939402671 ¿Son citas cuando uno va a tirar solamente o no? Son citas Yo creo que sí son citas Yo creo que depende O sea, es que Siempre son citas Porque son coquetas Según yo son citas Depende de la persona Y cómo lo vean Porque para mí cita es Ir a comer Ir a hablar Pasar el rato Y conocer a alguien que te causa interés Eso, ya de ahí Si transmuta Y no sé Tiran Tiran Porque hubo conexión Y ya no pudieron con el agua Ya Pero no es como Bueno, voy a tirar con esta persona Como Es que hay dos Dos tipos El que decís tú Que yo también estoy de acuerdo con eso Igual Y el otro Que lo que hace el Rodri Es que llega a la casa a tirar Eso, pues Esa es la diferencia que yo marco también Ir a la casa de alguien a tirar Tirar E irse Eso no es una cita Eso no es una cita No, pues no es una cita Amigo, eso no es una cita Pero si antes La cita es salir Y después de salir Consumar el acto Gente, por favor Necesito que manden un audio Porque de verdad Amigo Eso es lo que tú Explíquelo a la weá Eso no es una cita Eso es Tú eres una puta Eso es putear Yo con esa gente no cobro Así que maraqueo Maraquear Eso es maraquear Oye, no, mira La tiene de miel Hay tres tipos Para mí Una Que es una cita Sin final feliz Que uno es para conocer a una persona Para conversar X cita Válido Pero fuera de tu hogar Fuera del hogar En la casa En un restaurante En un servidor O salir Andar en bicicleta Y puede terminar en final feliz Pero parte como De Claro Del interés De contestar Hay otra cita Que uno tiene una cita Pero tiene la finalidad De ir a tirar Entonces no sé Va y te toma una chela Y después te va a tirar Eso fue una cita Eso cabe en la primera No, pero es que Eso también Es tirar Claro, o sea Como que uno sabe Que puede pasar eso Pero primero Te vas a poner la chela Y que probablemente En diez minutos Te la vas a estar comiendo Porque sabes Que te la vas a tirar Es que no he tenido Es que es verdad Amigo Es verdad Yo te entiendo No, no, no Es que no Amiga Manten un audio Por favor Manten tus piernas Un poco No, no Te entiendo Pero al final Era como lo mismo Que te decía yo Pues como que Igual llegáis a la casa O llegan a tu casa Conversan Hablan de la vida Que no sé qué Que así Que trabajáis Ah, sí Pues que uno no llegue Se saca la ropa Un pitito Una chela Y después Que se da Sabes que yo No puedo tirar Con alguien Con el que no tengo Química Y no se me dio En la cita Como un Guau Como ya Me causa interés No puede ser Como ah voy a tirar Con este buen Como que para mí Es muy importante Como la conexión mental Para poder tirar Con alguien Y como que sea Como Como entreter Mirarse No sé Pero por eso te digo Que uno llega Conversa Y si es que no hay química No vaya a terminar tirando Pero si es que hay química Pero es que a los 10 minutos Lo hace No, pero de una forma No es que a los 10 minutos Exacto vaya a tirar Como que puede pasar Dos horas hablando Y después de eso Como que entre la química Que se genera Ay no empezamos a comer Y que pa Y se da Y se da Y se dio Ya pero eso es cita Cuidado no te entiendo Para acá Tenemos una cita Este está hablando de menos Porque este ya va Con el focus de tirar Aunque no lo conozca No porque por eso Dijiste tres o no Por eso dijiste Que habían tres Sí pero es que no Pueden haber tres Sí pueden haber tres No la vida es blanco y negro Déjeme explicar Por favor Déjeme explicar Yo lo entiendo Es tu mente cerrada Déjeme explicar Por eso Déjeme explicar Se nos estresó la productora Dale Dale franco habla Que si no me van a dejar hablar yo Me voy Pero es que no repitáis lo mismo Decir que no entienden Las maracas Terminamos Que ustedes no entienden Ay pero si me dejaras explicar Sabes que hay un auto Hay un auto Ya Bueno yo opino Que si es cita Si es para tirar Si es cita Dependiendo de la persona Bueno Depende netamente de la persona Porque Hay Hueones Que solamente son para tirar Y hay hueones Que Te gustan Pues cachai O sea Tenir la cita Y te gustó el culiado Y después Te juntas de nuevo Con el hueón Pero ya queréis pasar a otra Pase con el hueón Cachai Entonces Si Cita Si yo digo que cita Eh 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 Pero Dale 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 Pero si nosotros igual dijimos eso Ustedes están hablando de otra cosa Si No El Rodri dijo todo el rato Llegar a la casa del hueón Y tirar No comer Ni nada Y ahora Ahora no Le tomáis una chela Y no sé Ya po Pero espérate Espérate Yo dije esa hueá Yo dije Para empezar primero depende de la persona Cachai La intención Es que la cosa Si yo tengo la intención de tal vez tomarme una chela Y tirármelo y después nada Eso igual no es como cita O si tengo la intención de conocerlo Y que después haya un segundo culeo Eso cita Si es que por ejemplo No te gustó el culeo Y no lo querés ir conociendo No tiro po Acabo la cita No po Porque ya tiraste y no te gustó ¿Cómo tiraron? Ah Listo Que se ve conexión Entonces fue una cita fallida Eso ya Pero cita al final Pero cita fallida Pero lo que dijo Yo hablaba de lo que dijo el Rodri De hueón Juntarse a tirar Para mí eso no es una cita Porque este dice que tiene citas Como cuando se junta a tirar Y eso no es una cita Se está juntando a tirar Como Estáis sacando la calentura Es que yo creo que es distinto Porque si Si es que uno se junta Y literal Llegáis a la casa Y ni siquiera Tomáis agüita Y llegáis Y tiráis Y te ponían a tirar Eso Eso no es una cita Pero si tú llegas A la casa Hola ¿Cómo estáis? Sentémonos Que hay una chela así Un pitito Ya Conversemos Oye que así ¿Qué trabajáis? ¿A qué te dedicáis? X Pa, 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 pa Se da Empiezan los besos Porque un besito Loquito Pa, pa, pa Eso fue una cita Eso igual es una cita Porque vas a conocer a la persona Yo una vez lo hice eso Como que iba hablando con un hueón Caliente Me encanta Ay, me encanta Caliente Y llegué Llegué directo Fue a secar Llegué directo a la casa de él Nos tomamos dos chelas Y dije Yo iba con la mente Ah, voy a tirar Pero para mí esa no fue una cita Y nos tomamos algo Conversamos Y para mí no fue una cita Yo llegué y dije como Ya, yo vengo a tirar con esto Vamos a sacar las ganas Pero no Fue una cita Yo después no andaba Dice ¿Tú una cita? No, yo fui a tirar Yo no fui a tener una cita Porque yo ya iba con la mentalidad Esa persona con la que tiraste ¿Tú la conocías? Desde antes Sí Yapo Igual es un abanico muy grande No, no, no Por las redes Por las redes Igual es un abanico grande El abanico es grande Siento que ustedes están como En una situación En un departamento En una casa Que la gente opine Que la gente opine Que diga ¿De qué bando están? Que la gente ¿De la mitad para acá O de la mitad para acá? No, mentira Pero que la gente opine Pero ese es mi ejemplo Como para mí Esa no es una cita Porque yo iba con la mentalidad Iba en el metro Iba en el metro de vuelta Y dije como Ya, voy a tirar con este weón Que lo conocía por Instagram Tiene como muchos seguidores Entonces era como Ay Recalcando Tiene muchos seguidores No, es que yo era como fan Quizás lo conozcas Yo era fan Yo era fan Oye, pero Ay, algo iba a decir Se me olvidó Igual no tiene que pensar No, no, no Claro, que son opiniones distintas Oye Para ti puede ser una cita Para mí O sea, para ti no puede ser una cita Para mí puede ser una cita Y las dos son muy válidas Son personas distintas Ya Pero para mí Esa es su opinión Va a pasar la página Para mí Tener una cita Es porque quiero conocer A la persona ¿Cachai? Y me causa interés Y si tiro con él Vacán ¿Cachai? Eso Como que cae la definición De cita para ti Como personal Estoy diciendo Para mí Para mí Eso es una cita Pero si voy con el De no querer conocerlo Y solo querer tirar Para mí no es una cita Porque a mí cita Es como cuando querís conocer a alguien Y pasar el rato Y saber qué te va a dar la persona Es que ustedes son muy al choque Y yo soy pasivo Esto No, no Pero escúchame A ver cuál es el motivo Dinos algo que no sepamos Por favor Por favor Dinos algo nuevo en este podcast En este nuevo podcast Por favor La gente no se mete para escuchar cosas Que ya sabe Es un detalle muy importante Y se ven Es un detalle muy importante Porque yo no me puedo ir a comer Una hamburguesa con alguien Y después tirar No puedo Ay Pero fisiológicamente No se puede Depende de cuántas horas O sea O sea O sea Como me caga Depende si fue La hamburguesa vegana O vegana Ah Es que Tú eres como mi ex Te unieron el El recto a la Track No sé ¿Cómo se llama esa gente Que come y caga? Con digestión No, no Yo no soy de eso No Pero lo que voy Es que uno igual Cuando va a tirar Ah Vayanse a la vida No, sí No se entendí Hay que prepararse Para tirar Si yo ya sé Que voy con el mod De tirar Igual Para pasar la página Sobre esas cosas De las citas Han pasado Una situación De tener una cita Incómoda Como donde la persona Sea como muy O contraria Como de querer cagarse En el momento No Y esas cosas Te pasan a ti Solamente Pancho No mi amor No mi amor No te reflejes No, no, no Pero como que En un momento A mí me ha pasado Que a veces Como que miro a la persona Y digo Esto está siendo incómodo Me ha pasado una vez Y yo dije Que nunca más Me va a pasar Porque cuando me pase Me voy a parar Y me voy a ir Pero En el sentido ¿Eso sería Como tu peor cita? Sí Fue esa mala A ver Yo quería preguntar A la gente Sobre su peor Y la mejor Cita Pero la más mala Pero por qué fue mala Como Sí, como que Cuenten su historia ¿Cuál fue su peor cita? Yo mientras la voy a cranear Tú A mí lo que me pasó Es que primero El weón Era de política Y Yo me juntaba Con otras personas De política Pero él hablaba mucho De política Y era nuestra primera cita Entonces Ahí ya partimos Medio mal No, no fui yo ¿Por eso no se dio? Fue el alcalde de Dieguín Yo no hablé No, era bueno Y después Lo que hizo más mala La cita Fue que llegó una amiga Que yo no tengo atabos Con tener citas Como con un weón Y su amiga Que he tenido hartas Pero que la weona Igual era de política Hablaba solo de política Y tenía unos modales Muy O sea que me dejaron Con Cosas que desear Yo decía como Ay esta weona ¿Por qué come así? Era de Chile Sí, lo hacía No Como por ejemplo No sé Yo estaba comiendo Una hamburguesa Y yo no quería más Y La verdad es que Se la comió ella Pero de verdad que Hay algo que no me gusta Y es como Ver desesperaciones La gente cuando está comiendo Así como Como La boca llena Como hablar con la wea Casi como No wey Y es como Era la Jimena Rincón Ay Esa señora es regia No, no tengo idea No conozco de política No me digas nombres Que me voy a contar Alguna caca La cita fue mala No, la cosa fue mala Porque la química Que tenía yo Con esas dos personas Era nula Cero Cero coma cero O sea Primero no me gustaba Como comía la mina Que eso ya me generaba Un trauma Y segundo no me gustaban Las weas que me hablaba El weón Como que me miraba a veces Aparte la música Le molestaba O no sé Como que Una cita mala Sí, que lata Yo dije Nunca más Nos vamos a ver Yo igual Tuve una Una cita mala Como que Me junté con una persona Como a conocer Y toda la wea Estábamos hablando Y como que Nunca me dejó hablar Hablaba caleta La cotorra Hablaba caleta Onda, me gusta que la gente hable Pero cuando ya habla demasiado Y no me deja ni decir pío Weón, me cargo Y después llegó Un amigo Que hablaba más Igual yo quedé así como Weón, no, ya Y ahí me paré Pensaron que la estímida Le dije así como Ya, sabéis que me tengo que ir Y me fui Ay, pero son situaciones similares Como que llegó alguien adicional Y cagó todo Sí, yo creo que igual Quizás no le gusté Y fue como Oye, ven Puede pasar porque No, verdad Nunca sabe Igual una vez se ocupa Esa técnica El llamado como El whatsapp Llámame Llámame Y uno, aló Ah, sí Ya, dale Voy al tiro, chao Oye, así como Aló Sí ¿Qué? Ahora Pero Ya En cinco minutos Voy, voy Chao Bien Actuación Actuación Oye, en serio Eres integral Sí, eres integral Bien, me gustó Fue tan seductor Que me pasaron cosas Yo creo que Mejor que eso Uno tiene que ser más natural Así como Oye, ay, en serio Ya Sí, voy ahora Chao Hay una aplicación Que se llama Fake Call Hay una aplicación Que se llama Fake Call Para que alguien te llame Ah, claro Es el directo Oye, no me gustó Me voy No, porque alguien Se puede sentir mal Yo a veces pienso En cómo se puede sentir El 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 Especimen Que está enfrente mío Creo que Estaba pensando Y como que nunca Tenía una mala cita Que yo diga Así como Es muy mala Oye, la hueá mala Como que siempre la paso bien Como que Mi mood siempre es como Si salgo Es como la voy a pasar bien Mira, en general Yo la pasé mal Por tres razones Primero No me comió el hueón Segundo Me quitaron mi comida Y tercero Tuve que pagar la cuenta Así que no Mala Mala Esa fue la que lo hizo Mala Esa Esas citas En las que no me gustan Cuando me dicen Oye, te invito a salir Ya dale Y como Pagamos la mitad Sí, sí, sí Y así como A mí yo soy muy consciente No me invites a salir Si no puedes pagar la hueá Como Yo creo que antes de una cita Es muy importante Como el Lenguaje que usted está usando Porque cuando alguien Te está invitando Sí, pues Te está invitando Yo cuando estoy invitando a alguien Es porque Qué lata Pero corro los gastos Casi nunca lo hago Hay que saber usar las palabras Sí O salgamos O claro O vamos Vamos ¿Qué te gustaría hacer? Cuando yo digo como Oye, salgamos a algún lugar Eso es como ya Pagamos la hueá Porque estamos saliendo Pero si me dicen Oye, te quiero invitar A tal lado Es como ya Es distinto Porque te están invitando a Cuando me dicen Te invito a salir Yo le digo Si me estás invitando Me tienes que decir La hora y el lugar Y yo Yo quedo como rey Invitada Invitada Preñada No, así como En la COPEC De Igual es completo Igual regio Regio es completo Un completo Y una Una Este Este es un Camino súper bueno Y hemos hecho La cagué La cagué Amigo Es que yo sé Que a veces Te refleja en mí Entonces tú sabes Que esa mi veía favorita No como la tuya Que es No la voy a decir Hola, ¿qué tal? Gracias por ver Este nuevo capítulo De ¿Qué sucede realmente? Recuerda suscribirte Y darle like Y seguirnos en nuestras redes sociales Como myworld.cl Para que no te pierdas De nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video